Vamos a pintar hoy este plátano Voy a comenzar entonces, voy a dar vuelta la cámara para comenzar a hacer el plátano Pues bueno, vamos a empezar a pintar un plátano y estos son los colores que voy a estar utilizando Se los voy a poner aquí Voy a estar utilizando acuarelas Pentel Café, amarillo limón, amarillo ocre, amarillo también normal, a ver, es medio Este Color amarillo, aquí tengo mi color amarillo Y vamos a empezar primero con este color Vamos a tomar suficiente y Pues la intensidad, si ustedes quieren que esté muy, muy, muy intenso, pues le pueden agregar más color Si no lo quieren tan intenso el color, pues pueden agregar menos Acuérdense que en historia les dejé el boceto de la banana Al rato lo voy a volver a subir Y Pues bueno Voy a poner aquí el plátano Ahí está Entonces Ya que tenemos aquí nuestro boceto listo y todo Y tenemos nuestro color amarillo Vamos a estar agregando en todo nuestro dibujo El color amarillo Ahora no quise realizarlo en acuarela Técnica de húmedo sobre húmedo Porque luego a lo mejor a algunos se les puede dificultar Pero pueden hacerlo también primero mojando todo el El pedazo del papel Y después ya van a ir agregando poco a poco el color Aquí está mi amarillo Y voy a limpiar Y voy a tomar un poco de este verde que tengo aquí Entonces vamos a utilizar este verde para poner en esta parte de aquí Como esto verde que tiene aquí mi plátano Entonces aquí Lo voy a poner Ese verde Podemos tomar amarillo y ponerle un poco de verde O el amarillo ocre Y un poco de verde también Tomo un poco Y lo voy a dejar aquí Solamente un poquito No tanto Nada más que le de como un tijero tono ahí Verdecito Podemos ir agregando a lo mejor más de amarillo En esta parte de aquí abajo Así como está aquí Agregar un poco más de color Que es la base donde está recargado El plato Limpio mi pincel Y ahora Podemos utilizar si quieren secadora O este Esperar a que seque Para ir agregando más detalles O así el húmedo también Podemos ir tomando el ocre Y Aquí está el ocre Ir empezando a oscurecer O dando sombra En algunas áreas Del plato Aquí tengo Amarillo ocre Todo lo estoy haciendo con un pincel número 4 Y pues la medida es de 12 por 12 Es un cuadrito Entonces Ya con el color ocre Me voy a ir por la orilla De El plátano Y voy a ir agregando Un poco de color ocre Ahí está Así no No voy a ir por El contorno del plátano De la parte de abajo Voy a ir agregando ocre Y Voy a agregar también Un poco En esta parte de aquí arriba Otro poco aquí Aquí también En esta parte De aquí un poco más Y voy a pasar una línea Sobre este Borde del plátano Tomo color ocre Y Me voy Ahí está Limpio mi pincel Puedo tomar un poquito más de amarillo Un poco diluido Y Voy degradando Un poco el color Listo Y Voy a sacar la secadora Para poder ir Agregando Secando esto Y Ya ir agregando más sombra Con Este mismo Amarillo ocre Solamente le agrego Un poco de café Para que se Oscurociera un poco más Entonces voy Aquí traigo mi secadora Y voy a secar Listo Y aquí te El silencio Porque luego siempre se me olvida Cuando uso la secadora Estoy yo según Pintando Y estoy explicando Y nada Todo en silencio Pero bueno Ya que tenemos ahí Seco nuestro plátano Aquí Voy a estar tomando Este ocre Más oscuro Una pregunta ¿Tu secadora es especial? ¿Dónde la compraste? Gracias Nombre es este De cabello Es marca Taurus Es una chiquitita Morada Que ahora tengo que cambiar Porque a veces No jala Ya tiene como Ay no sé Ya tiene como cuatro años Yo creo Pero no No es especial He visto unas Que venden especial Que es como Un tipo Cilindro Nada más Este Pero Pues yo creo que no No hay problema Con usar Cualquier Este Secadora Y ya Eso ya sería Como que A lo mejor Nomás Como que Para darte El ojito De Ay De una secadora Como de esas Pero no No he visto Muchas de esas Por aquí Me imagino Que por Amazon Debe de haber Algo De esas Secadoras Se ve Padre La verdad Entonces Ahora que tengo Ese amarillo Ocre Le voy a agregar Café Para Oscurecer Si A lo mejor Mi café No está Tan Ah Bueno Miren Así Está Bien Si A lo mejor No lo sienten Tan oscuro Le pueden Poner Un poco De azul Y ya Se oscurece Más Ahora Y ahora Lo que vamos A empezar A hacer Va a ser La definición Por ejemplo De esta línea Aquí Del plátano Para crear Más volumen Y Estas Partecitas Que tiene Aquí abajo Del En donde Está El ramillete O el racimo Más bien De De plátanos Está colgado Entonces Voy a poner Este café Aquí Y Me voy A ir Otra vez Haciendo La línea De esta Parte De El Plátano Y Luego Si Está Así Como Que No se Tomaba La mano Tanto Pero Ahorita Vamos A degradar Esta Esta Línea Para que No se Vea Así Tan Marcada Voy A agregar Otra vez Ese Mismo Café Amarillo Ocre Ya muy Cafecito Una parte Aquí Aquí Mismo También Acá Aquí Toda La parte De aquí Abajo Bueno Hasta Aquí Estaría Ahora Limpio Y Con el Amarillo Que Todavía Tengamos Ahí Podemos Aguadarlo Un poco Más Con Agua Para No Hacerlo Tan Amarillo Para Degradar Es Esas Líneas Voy A Empezar De Aquí Para Afuera Ahí Está Miren Como se llenan Los pajaritos Me encanta Estoy Degradando Esa Línea De Aquí Limpio Si Es Necesario Y Tomo Otra Vez Si Nos Vamos Degradando La Línea Sigo Tomando Del Amarillo Que Tengo Ahí Que Este Muy Aguadito El Color Para Ir Degradando S Esa Línea Y Voy a Tomar Otra Vez Poquito Del Verde Que Tengo Aquí Para Ponerle Aquí Un Poquito Más Y Acá En La Parte De Afuera Y Voy Degradando Ahí Está Muy Bien Mientras Va secando Esta Parte Vamos A Tener Cuidado Para Ir Degradando La Parte De Abajo Igual Lo Mismo Voy A Voltear Y Con El Amarillo Voy A Ir Degradando Hay Que Era Relajante Está La Musiquita Súper Padre Y Aquí Pintando A Gusto Hoy Muy Poquita Gente Se Conectó Aquí Voy A Hacer Un Poco De Luz Lo Voy A Agregar Aquí También Un Poco Esto Un poco de luz Y ahí vamos con el platanito Y ahora Aquí mientras está todavía un poquito húmedo el papel Podemos ir agregando a lo mejor algunos pinceladas así nada más Ligeras Con un poco del color Que ahorita agregamos Para ir dando ya ese Ese efecto que tiene el plátano cuando ya se está madurando Ahí está Puedo a lo mejor oscurecer aquí un poco más abajo Limpiar mi pincel Tomar amarillo claro Y degradar Ahí está Limpio y degradado Hola, hola Puedo tomar otra vez del café aquí Definir esta parte de aquí atrás del plátano Un poquitito de café nada más Limpio Degrado Degrado Y concentrar aquí un poco Y hacer una ligera luz aquí Retirando color Ahí está Ahí está Voy a estar haciendo el café más oscuro Que es Básicamente pues El café Y le podemos agregar Azul ultramar O negro Para oscurecerlo más Voy a voltear aquí Y Que voy a tomar es azul Y miren Se va oscureciendo más este café Ahí Ahí Esa inspiración Te quedó perfecto Ay Muchísimas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Miren Ya que tenemos este color más oscurito del café Vamos a dar más sombras todavía al plátano Y Pues podemos ir agregando un poquito más de De esos efectos que tiene El plátano Ahí está Y ahora vamos a pasar por esta parte Y voy a tomar De este café oscuro otra vez Y voy a agregar Un saludo desde Argentina Saluditos Saluditos Un saludo desde México Guadalajara Hasta Argentina Aquí voy a agregar un poco de ese café más oscurito Un poco Aquí Y Y Tal vez aquí Un poco Para hacer una sombra aquí Limpio Tomo el color amarillo Y voy degradando Y ¡Vamos! y está y y y y y y y Limpio y Aquí le puedo poner un poco más del café oscuro Voy a delinear un poco esta línea Limpio y voy a degradar este un poco Porque se están deshidratando Aquí está abajo Cappuccino Y también un poco de luz Aquí en esta parte Y podemos ir agregando otra vez con ese café oscurito Aquí algunos detallitos muy despacito De plátano Listo Voy a tomar de mi color verde una vez más Y voy a agregar aquí Un poco Oscurriendo esta parte de aquí De la interna del plátano Ahí está Ahora Con el cafecito más oscuro Voy a agregar Esta parte de aquí Oscurecerla Y También la parte de aquí arriba Voy girando Voy girando Y tengo cuidado Y ahí está Y ahí está quedando nuestro plátano Voy a poner la secadora Para secar Y intensificar Más esas partes oscuras Y Dar Algunas sombras Y algunos puntitos más oscuros En las manchitas Ahí se está fallando El internet A ver Les voy a dejar aquí Con musiquita Mientras Gracias Gracias por ver el video. 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 Voy a definir esta parte de aquí. Aquí un poco también. En toda esta parte de aquí abajo más oscuro. Y ahorita degradamos también con cuidado. Limpio mi pincel y con el tono amarillo, ya saben. Nos vamos degradando aquí un poquito. Otra vez tomo ese amarillo. Y voy degradando un poquito. Y voy degradando un poquito. Tomo amarillo otra vez. Tomo amarillo otra vez. Y luego aquí. Ahí está. Cuidado aquí con la luz. Cuidado aquí con la luz. Tomo amarillo otra vez. Tomo amarillo otra vez. Tomo verde. Este verde es más claro. Tomo amarillo otra vez. Tomo amarillo otra vez. Tomo amarillo otra vez. de estar pintando hay que proponer algún tema ahora en estos próximos directos estaría súper bien ir hablando de cualquier cosa estaría súper bien para también hacerlos más amenos y que interactuemos más todos a ver donde más voy a poner aquí la parte de aquí a otra voy a remarcar esta línea con mucho cuidado no la estoy remarcando todas simplemente es como que dándole dándole nada más ahí un poco de definición con el verde otra vez aquí está aquí está aquí está ¿qué les parece? debe ser bien difícil pintar una banana o una piña yo creo que la piña sí está más difícil este pero el plátano está ahorita fácil se me hace que está fácil no sé ustedes cómo lo ven ahorita que hemos estado pintando aquí yo lo veo sencillo aunque un día me debería derretar hacer una piña estaría bien esa idea voy a darle aquí un poquito para dar más como el curveado de aquí del plátano de grado y y y y ¡Gracias! Voy a degradar aquí porque no me gusta como se nota tanto como que la raya café A ver si ya cambia, se ve diferente, súper bien Y esta línea de aquí también voy a degradar un poquito porque se me hace que está muy oscuro Y bueno, estas partes de aquí voy a oscurecerlas más Podemos ponerle negro si queremos también, que se vean más oscuros O podemos utilizar el gris de paint O si no tenemos el gris de paint podemos usar el azul ultramar Y café O negro No 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 gracias por tu clase muchas gracias gracias a quienes estuvieron conectados aquí un ratito Rox, Natalia nuestro closet on sale y aires de inspiración ahí empezó a llover que padre ahí está mi plato ahora esto oscurito los detalles estos del plátano que tiene cuando ya está maduro las partes oscuras las voy a ir definiendo un poquito un poquito aquí aquí otro ahí está si quieren pueden ponerle algún fondo voy a ponerle un fondo que color estará ah de verdad voy a ponerle un fondo morado que lindo como estás se escucha la lluvia si la verdad está genial y está bien fuerte y huele delicioso a tierra mojada vamos a ponerle un fondo bien moradito bueno no tan morado un poco sutil o un magenta más bien como púrpura directos con ASMR ay que rico huele a tierra mojada entonces vamos a empezar con el fondo de color morado me voy a ir por las esquinas limpio mi pincel y voy degradando el color ahí está y nos vamos con Con cuidado, voy girando, voy girando y arrastrando mi color. Aquí agrego más morado, esta parte por aquí, y nos vamos con cuidado aquí. Ahí está, es nada más un ligero colorcito ahí de morado, este también, tan intenso. Ahora gira mi papel con cuidado y voy agregando el color con cuidado. Aquí. 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 Y vamos agregando el color del fondo. Aquí. 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 Ahí hay que recordamos que mueve mucho ahí, el celular. Lula. Y vamos con cuidado, con cuidado, con cuidado. Y aquí con cuidado, ya se secó. Esa banana te quedó espectacular. Gracias, Andra. Muchas, muchas gracias. Y pues puedo ponerle a lo mejor un poquito más de morado, intensificarlo. Pero en algunas áreas, no en todas. Un tantito azul. Y ya está. ¿Qué tal con este fondo? ¿Qué tal? ¿Qué tal con este fondo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Pues aquí quedó listo el plátano, la banana. ¿Cómo le dicen también? Guineo o algo así. Ahí está, miren. Este platanito está más maduro, el otro más o menos. Pero ahí está. Los colores que utilicé aquí. Aquí está el resultado. ¿Qué les parece? Está un poco húmedo ahí el papel, pero... Ah, ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a hacer, este... ¿Cómo se llama? Salpicaduras. Pero voy a poner este. Ay, quedó bien padre, ¿verdad, Rocks? Espero que te animes a hacerlo, Rocks. Y a ver qué más acá. Este lado, con cuidado. Ahí voy a quitar este. Y... Es que la voy a quitar este. Me cayó ahí... Una gota. El gallo. Ay, ya sé, ni el caso. Aquí se oye todo el rato. Va a escuchar una vaca. Los caballos. Hombre. Pues miren, ahí quedó. Ahí quedó el plátano. Así que espero ver muchos platanitos. Y darles amor. Y compartirlos también en historias. Bellísimo, bellísimo. Pues chicas, muchas gracias por conectarse un ratito conmigo. Estar pintando, este... Muy tranquilamente. Con los sonidos de la naturaleza. La lluvia, el gallo. Los pajaritos, todo. La musiquita aquí tranquila también. Haciendo... ¿Cómo se llama? Armonía con... Con todo esto. Y pues bueno. Nos vemos la próxima clase. Que vamos a estar haciendo un paisaje. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.